Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, esto me de todos estamos aquí de vuelta en Roblox Pero antes de nada, si eres nuevo y aún no estás suscrito, suscríbete a ti a la campanita para que te lleguen Todo tipo de notificaciones al canal, ya sabes que puedes dejar un like y un comentariéndome que te ha partido este video Y esta vez chicos, estamos aquí en un juego que hace un montonazo de tiempo Pero estamos con Maricalma, ¡olioli! ¡Oli! Y esta vez chicos, repito, hemos traído ya, bueno, hace mucho tiempo este juego ya lo traje Y Maricalma no tiene ni idea de cómo va Pero ya sabéis chicos que estamos en veranito, que hace mucho calorcito Y hay que refrescarnos un poco, Maricalma, estamos en el mismo equipo, ¿sabes lo que tienes que hacer? No tienes ni idea, ¿no? Lo que tienes que hacer es intentar congelar a los del otro equipo, ¿vale? Los del otro equipo te salen arriba la cabeza a la cara de enfadado Tienes que intentar congelarlo Antes de nada chicos, un saludito para todos los que habéis entrado a jugar conmigo, que sois suscriptores Y piensa que si los del otro equipo se acercan a ellos, los pueden salvar ¡Corre! ¡Congela, congela! ¿Congela? 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 Vale, congela dos Vale, vale, les quedan dos en el otro equipo, ¿lo ves? ¿No? Y han congelado al de nuestro equipo Sí, 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 sí ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay! ¡No! ¿Hemos ganado? Me ha congelado, Maricalma, me ha congelado ¡No! ¿Dónde estás? Vale, vale, ya está, ya está, me has congelado, me has congelado Voy a ponerme este traje Voy a ponerme este traje Vale, 30 monedas llevo, nos queda uno Nos queda uno del otro equipo, Maricalma ¿Dónde puedes estar? Si fueras del otro equipo Aquí, 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 aquí ¡Congélalo, congélalo! Ven aquí, ven aquí ¡Ah! Toma, no, se escapa, se escapa ¡Quira, quira, 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 se escapa, se escapa! ¡No, no, me ha congelado! Voy, 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 voy Ya está, ya está, ya está, está Vale, 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 ¿dónde está la gente? ¡No, me ha descongelado! ¡Que le va a salvar, que le va a salvar! ¡No! ¡Atrás! Que no, que no, que no, corre, 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 corre Hay que congelarla ¡Congelada! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no, no, no! ¡Nos la ha liado mucho! ¡Congelada! ¡Congelado! ¡Congelada! ¡No, no, ya está! ¡No, queda uno, queda uno, queda! ¡No! ¡Gigi! Madre mía, ¿te gusta el juego o no? ¿Qué es lo primero que ves? Sí, está entretenido Lo primero que hay diferentes mapas Y hay diferentes, se puede tocar en otro equipo Como a mí también Podemos cambiarnos de outfit Así que chicos, hago un corte muy chiquitito Y nos vemos en la siguiente partidaza Vale chicos, nueva partida Maricalma, tú no sabes esto, ¿vale? Ahora no es matarnos entre nosotros Tenemos que intentar subir Todo, 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 todo Para arriba, toda esta rampa ¿De acuerdo? Y tenemos que llegar a matar al helado Como veis, caen bolas de helado Que si te tocan, te congelan Si te salvan los de tu equipo, perfecto Y si no, pues ahí te quedas Pero todos somos un equipo, ¿no? Sí, 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 pero veis Lo han congelado porque le ha dado Le ha dado la bola de... Bueno, de hielo, no De helado ¡Cuidado! Vale, vamos con cuidado Me va a dar, me va a dar, me va a dar ¡No! ¡Me ha dado, me ha dado, me ha dado! Vale, cuidado Tranqui, tranqui, tranqui ¡No! Me ha congelado, me ha congelado en el aire Maricalma Espera, espera, que me ha tirado ¡Ay! ¡Me ha tirado, pero no! ¡Ah, ah, ah! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Ay! ¡No! Está congelando todos los subs Cuidado con los rayos ¡No! ¡Que viene! ¡Ostras! ¡Ostras! Estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal ¡Ah! Estoy mal, estoy mal, estoy mal ¡Esquiva, esquiva! Arriba, arriba, arriba Cuando estés arriba ya es pegarle ¡Cuidado! ¡No! ¡Quiero, quiero! ¡Pacallo! ¡Ay! ¡Ostras los suscriptores! ¡Ah! Están todos súper congelados ¡Le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando! ¡Maricalma me ha congelado! ¡Ven a salvar! ¿Dónde está? ¡Ah! Nos han congelado a todos A todos Todos estamos congelados Bueno, están todos los suscriptores abajo Obviamente, cuanto más seamos Más daño vamos a hacer La vida no me acuerdo Es que no le hacen nada de daño Sean abajo la vida ¿Es verdad? ¿Está haciendo daño o no? Quizás que somos muy pocos, eh Hay que ir a salvar a los compañeros, creo yo No, es que está muy abajo Pues, es que ya Es que está muy a... Bueno, pues yo recuerdo que por aquí había una cabeza, ¿no? Tenemos un minuto para matarlos Creo que por aquí había una cabeza Que me podía poner de un helado, ¿verdad? Yo te sigo Efectivamente Oli Soy cabezón No sale abajo la vida, eh Yo creo que tenemos que ir dándole Y al final de... Cuando acabe el tiempo Saldrá si lo hemos matado o no O eso creo Pues dale, pues dale, pues dale, pues dale Vale, vale, han ido a salvarlos abajo Si te das cuenta ¿Y si es en la mano? Eh, no, 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 no Ya te digo yo que no Es aquí ¡Toma, hemos ganado! ¡Uuuh! ¡Toma! Mira, se ha derretido Se ha derretido Ay, de verdad Este juego Si te digo, Maricalma Tenía un vicio Pero un vicio horrible, eh O sea, era tremendo el vicio Voy a mirar Porque yo recuerdo que tengo ¿Veis? 19.000 monedas Porque tengo un montón Porque yo me acuerdo que Haciendo los directos de 12 horas en Twitch Este juego lo tuvimos en bucle literal Voy a ver la tienda Porque me acuerdo ¿Ves? Podíamos comprar ¿Cómo se dice? Podíamos comprar Ahora no me va a salir, chicos Cofres Vale, voy a comprar un cofre de estos Maricalma Open F Vale, estoy abriendo un cofre Maricalma A ver que me sale arriba A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Ah, bueno, es bonito Oye, es bonito Es bronceado Es de bronce Oye, pues no está ni tan mal, ¿no? Ya sabéis, chicos Que en la descripción Tenéis mi perfil de Roblox Que podéis ir Y si me seguís Maricalma, estamos en otro equipo ¿Qué es? ¡No! Ah, no, eres este, eres este, ¿no? Sí, estamos en el mismo Eh, ya sabéis, chicos Que en la descripción Siempre tenéis mi perfil de Roblox Que me podéis seguir Y podéis uniros a jugar Que siempre tengo abierto Porque me gusta muchísimo jugar Con vosotros También tenéis en mi canal Eh, ostras, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Congelada! ¿Vale? ¡Congelada! No, no quiero que no tengo problema ¡Congelado! ¡Ostras, he congelado a tres! Vale, ya sabéis, chicos Que en la descripción Tenéis mi canal secundario Que me encantaría Que me siguierais Porque intento subir vídeo Todos los días Lo intento, ya sabéis Ah, y también muy importante TikTok TikTok También tengo mi Esta, esta chica ¡Congelada! ¡Ah! ¡Es Estefanía! ¡Rápido! ¡Corren! ¡Congelada! ¿Hemos ganado? ¡Ostras, que rapidez! ¡Sí! ¡Estoy envallador! Me he creado TikTok, chicos Igual que Maricalma Así que lo tenéis En la descripción Mi TikTok Que me podéis seguir Y no solo eso Sino que si me seguís a mí También os saldrá El de Maricalma Que lo podéis seguir ¿De acuerdo? Intento estar activo Ya que Me habéis enganchado Bastante Yo lo tenía creado Pero era solo Para cotillear Y la verdad que Si os estoy sincero No lo utilizaba ¿De acuerdo? Pero no sé por qué Un día por el Discord Que también lo tenéis En la descripción Me dijeron Oye, Kiro Hay una cuenta Que se está haciendo pasar Por ti en TikTok Y yo, verás Verás que se están Haciendo pasar por mí Y a la que miro Era mi cuenta Que me creé un día Por error Y he dicho Oye, pues no está mal Me han dicho que fuera activo Y pues yo no tenía Ningún problema Y estoy intentando subir Tantos vídeos Como puedo Igual que Maricalma Nos hemos viciado bastante Hay que decir Nos han enganchado Bueno, nos habéis enganchado Vosotros Que ya os vale Y Maricalma Hay que poner Una meta de likes ¿No? Vale, va ¿La pongo yo? Venga, dale, dale Pues voy a pedir Ehm Verás Ciento quince Ciento quince Sí Vale, yo sé que no vamos a llegar Y si llegamos Seré a los cien Pero yo confío en vosotros Vale Yo confío en vosotros Socorro Socorro, Kiro, Kiro, Kiro Voy, 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 voy Y sé que podremos llegar A los cien Ay Aquí, 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 aquí De tal Me han congelado A ver si nos salvan Nos salvan, nos salvan Nos salvan Te salvo Vamos, vamos Pero ¿por qué no te puedo salvar? Ahora Ya, ya, ya Nos están salvando Nos están salvando No 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 Ostras Ostras Nos han congelado aquí los tres No va a venir nadie, ¿verdad? Estás viendo el del fondo Esta, esta No, no, no Quedan dos Quedan dos ¿Dónde están los otros dos? Vale, calma, ¿qué es esto? Estamos aquí los tres Que queda uno Que queda uno ¿Dónde está? No sé quién queda, ¿eh? Eh, no veo Están salvando No, quedan Quedan tres Están salvando, están salvando Por favor, por favor, por favor Vengan aquí, Camilita Aquí No los ve La van a congelar Ah, vale Pues nada ¡Viene, viene, viene, viene! Vale, calma ¡Vale, calma! ¡No! ¿Se acaba el tiempo? Vale, salvo, salvo Vale, seguimos, seguimos, seguimos Congelado Ay, Kiro ¡Kiro! ¡Kiro! Pero no vistes Ay, he congelado a dos He congelado a dos Caca, caca, caca Solo quedáis vosotros dos Intenta que no te vean Y salvanos, Mari, calma Ya está, ya está, ya está No, no, ya está No, quedan dos Que están aquí con nosotros Calla ¿Dónde están? Ah, ah, no, no Mari, calma, maricalma Evítalos, evítalos I'm Kiro, I'm Kiro I'm Kiro Ven, ven, ven Me salvaron, me salvaron Esta chica de aquí La pobre que está todo el rato aquí arriba Esto Me sigue, me sigue, me sigue He congelado a una, he congelado a una Ostras, se están salvando Mari, calma, sálvame Ya está, ya está Congelada No Congelada Salvado Esta Congelada Sí Menuda remontada Menuda remontada Pero yo lo veía súper muerto Cuando he visto que solo quedábamos uno Es que somos buenísimos Me explicas Me explicas lo buenos que somos Vamos a jugar ya la última, chicos Porque al final del vídeo Se hace larguirucho Pero hemos ganado todas, Mari, calma Seiscientas monedas que me acabo de llevar por la cara Ostras, pues yo Cuatrocientas Cuatrocientas Nos estamos llevando un montonazo Porque, ¿qué hemos hecho? ¿Solo tres partidas o cuatro hemos hecho? Ya no lo sé Creo que tres Tres Hemos hecho tres No, cuatro Hemos hecho cuatro y hemos ganado las cuatro Ahora será la quinta Será la última Vamos a ver si ganamos No podemos quedar tan mal Por favor, que no nos quede O sea, que no nos pongan en el equipo contrario No podemos quedar mal Tenemos que ganar Y si nos toca en el equipo contrario Suerte, capitán Pero vas a perder Que lo sepas Ya sabes No sé si sabes Pero si le das al shift Puedes cambiar la cámara Es decir Ahora es así Pero si le das al shift Te sigue el personaje Estamos en el mismo, Mari, calma ¡Oli! Vale, si le das al shift Es como que con el ratón Se va girando Y es muchísimo más fácil Creo yo, ¿eh? Pero bueno Vamos, tira por ellos ¡A por estos! Vale, cuidado Cuidado Vale, congelada Congelada Cuidado Cuidado Congelado Congelado No, no Vale, sí, sí Congelado Queda esta, queda esta Toma Toma Sí Éramos menos Creo, ¿eh? Creo que éramos menos Hemos ganado Es que somos buenísimos Es que somos buenísimos Es que Nuestro team Vamos, va de lujo Chicos, quería preguntaros una cosita Y si habéis llegado al final del vídeo He estado mirando Y me apetece crear un grupo, chicos Para que nos metamos todos los Todos los de Kiro Que tenemos que buscaros un nombre Pero todos los suscriptores En este grupo Me encantaría, chicos Que me dijerais Sí, creando este grupo Yo puedo donar Robux Para poder hacer sorteos Y también me gustaría saber Si puedo crear camisetas O necesito El builder Todo dicho esto Espero que os haya gustado Mucho, 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 mucho Este vídeo Ya sabéis Canal de Maricalma En la descripción Mi canal secundario Y mi TikTok También en la descripción Y nos vemos En próximos vídeos Chao, chi Adiós